Oración a Santa Juana Francisca de Chantal Oh, todopoderoso y misericordioso Dios, que concediste a la bienaventurada Santa Juana Francisca, tan inflamada de amor por ti, un maravilloso grado de fortaleza por todos los caminos de la vida, y a través de ella, una nueva orden religiosa, concédenos por sus méritos y oraciones que nosotros, que sentimos nuestra debilidad, confiemos en tu fuerza, y así podremos vencer toda adversidad con la ayuda de tu gracia celestial. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dice Sable María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Juana Francisca de Chantal, ruega por nosotros.